muy buenas a todos gente bienvenidos al canal bienvenidos a un episodio más de este ghost este va a ser otro episodio de estos cortitos que os quiero mostrar simplemente para para enseñar lo que es la el traje de aquí no la estructura de la parte de los laboratorios muy de perdón de la parte del lenguaje y como ya viste en otros vídeos ya vez está cogiendo estrellitas eso no nos faltaba este este que de hecho ya tenemos también las estrellitas liberadas y nos faltaba cogerla entonces claro quería grabarlo para que todos lo viese y a ver cómo es este traje estructura de magma mira de hecho aparece al lado nuestra a ver lo que hace o puede ser impresa con estructura de magma liberando bolas incandescentes protegida contra explosión y cuerpo a cuerpo e invulnerable al calor bueno a ver vamos a ver qué tal es estructura más magma está también muy chula la skin y en teoría entonces ahora somos a ver protegida contra explosión y cuerpo a cuerpo e invulnerable al calor es decir si ahora entonces me meto en una cosa de fuego ya no me hace daño me hace daño como veis y las bolas incandescentes no a ver si hay algún enemigo es que por aquí lo malo de esta zona es que no hay muchos enemigos ah un segundo ah eso lo hago yo ostras eso lo hago yo me sabía que era de vale al saltar entonces al caer desde alto o algo a ver vamos a probarlo otra vez si al caer desde un sitio libero estas bolas bueno creo que me gustaba más la otra en realidad pero bueno físicamente me gustaba más la otra de verdad aunque esta no está mal tampoco esta no está mal tampoco si queréis vamos a probarlo un poco por donde íbamos aunque no avancemos mucho vamos por aquí a ver que tal es porque otro día han vuelto toda esta gente ¿no? ahí está cayendo alguna de las de las bolas de corto de magma esa lo que no sé si con el láser tendré que pasar antes de que vamos a pasar rápido vale estoy simplemente probando eso ¿eh? no os creáis que aquí ya mira pues he conseguido también la destrucción de paso la verdad es que me asusta un poco la explosión esa no sé si me gusta porque me llega a parecer más que algo negativo más que falta algunas estrellas por aquí vale ya que estamos vamos a darle a esto supongo que se ha abriado esta puerta ¿no? ah sí vale y por aquí entonces ya no podemos seguir ¿no? supongo que a no ser claro que cojamos uno de esos robos bueno en realidad eso ya lo veremos en el siguiente episodio simplemente quería enseñaros esta estructura vamos a esperar que esto pase la verdad es que me asusta me asusta un poco el impacto ¿eh? no sé si no sé es cierto que también como dice que es muy a cuerpo a cuerpo ¿no? protegida contra explosión y cuerpo a cuerpo no sé si protegida supongo que es la inmune ¿no? bueno simplemente lo dicho simplemente este capítulo era para mostraros esta estructura espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos gente hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.